No les voy a mentir, ya es más de la cuarta vez que intento grabar esto, lamentablemente no se me da nunca, pero no importa, lo voy a tratar de grabar las veces que sean necesarias. Muy buenas a todos pequeños, sean bienvenidos de nuevo a un nuevo video en el cual vengo a explicarles más o menos lo que va a ser del canal en un futuro, lo que quiero que sea del canal y algunas restricciones que voy a poner en algunos videos, cosa que espero que no les moleste. Sino al contrario, espero que me apoyen en esto porque es algo que podría beneficiarnos para bien y eso es para evitar gente que se esté quejando del contenido. Bueno, como sabrán, la serie de Resident Evil 4 fue restringida para mayores de 18, eso lo puse yo, porque creanlo o no, realmente siento que Resident Evil no es un juego que tenga que ser visto por niños, es un juego que tiene, aunque tiene muy poca violencia gráfica, realmente es un contenido que tiene que ser visto por gente madura, entienda que es lo que ocurre, vaya, un niño no entendería por qué se están gritando esas cosas o por qué rayos estás matando gente. Bueno, ese no es el caso en esto, sino como saben va a haber contenido que quiero traer que va a ser gráficamente violento y quiero evitarme padres quejándose de que lo que yo subo es muy... que digo muchas malas palabras, que el contenido es gráficamente violento y que por qué lo estoy subiendo si su hijo lo ve. Ya saben, las típicas quejas que hay de los padres que no cuidan a sus hijos con lo que ven en el internet. Saben muy bien que mi intención aquí es que ustedes se diviertan y que pasen un rato divertido mientras se ríen y ven las tonterías que yo hago, pero... Pues bueno, esto a veces no es entendido por todos y pasa lo que ha pasado con muchos creadores de contenido. Yo obviamente quiero que eso no pase y por eso he tomado la dura decisión de que algunos juegos van a estar restringidos, algunos gameplays que voy a subir van a estar restringidos para mayores de 18, ya sea por el contenido de mucha violencia, mucho gore, muchas malas palabras, vaya. Sabemos muy bien que muchos juegos tienen contenido sexual, entonces eso es más que nada lo que voy a tratar de evitar que lo vea un niño pequeño, porque obviamente eso es algo que un niño no tiene que ver, un niño tiene que ver cosas que lo eduquen, que le hagan bien a su pequeña cabeza en crecimiento. Entonces, otra cosa que se va a restringir va a ser Brutal Doom. Como saben, todavía tengo pendiente, después de terminar Doom 2 Hello Nerd, que en este momento es una serie que se está viendo, voy a jugar el mod de Brutal Doom. Obviamente vamos a volver a jugar Doom, pero con el mod de Brutal Doom, 1 y el 2. Entonces, el contenido de ese mod, pese a que sigue siendo 2D, y las texturas son 2D obviamente, es un contenido que la verdad un niño no debería de ver. Entonces, en cuanto malas palabras, yo lo sé. Yo he dicho muchas malas palabras y, pues, no me he quejado de ello, creando que lo he pensado. Y yo lo sé, no me puedo librar de esa culpa, responsabilidad, etc, etc, etc. Pero, ¿cómo se los puedo decir? Realmente, intento evitarlo lo más posible para que el contenido sea un tanto apto y no. Pero, ya saben que, a veces, cuando algo nos asusta, cuando algo nos hace enojar, obviamente lo primero que vamos a hacer como adultos es gritar una mala palabra, porque, ¿quién rayos no ha hecho eso? No se pueden lavar las manos diciendo que nunca han dicho una mala palabra. No lo hagan. Entonces, sí, lo sé, lo siento. No me puedo librar de esa culpa, de esa responsabilidad, pero... Pero es algo normal, vaya, como adultos es algo normal. Aunque he tratado de corregirlo poco a poco. Como saben, a veces cuando digo una mala palabra, en lugar de decir eso, digo verde, que es un color. Aunque se entiende la intención con la que lo digo, pero intento cambiar las palabras para que no suene tan mal. Aunque obviamente sigue siendo no contenido apto. Pero, bueno, lo hago con una buena intención, vaya. Y, pues, ya saben, es más que nada por evitar quejas y por tener una comunidad sana. Porque yo lo que, a mí lo que me gustaría con este canal es crear una comunidad sana de gente que sabe respetarse. Que sabe la diferencia entre una broma y lo que no lo es. Saben que siempre los he tratado, les he tratado de dar consejos de cosas que no tienen que hacer. Y, pues, cosas de las que se puede hacer, pero obviamente con una moderación. Todo en la vida. Créanme que cuando les digo que los quiero no es por frustrarlos o por decir lo que todo creador de contenido diría. Créanme que a mí me importa mi comunidad. Yo quiero que mi comunidad sea una comunidad sana. Que alguna persona que me vea diga, oye, ¿sabes qué? Este creador de contenido me dio un consejo y lo he seguido y me va bien. Esa es la intención de lo que yo quiero hacer. Y decirles que los quiero y que no hagan tonterías. Es que no hagan una cosa que pueda tentar contra su salud, tanto mental como física. Porque sé que muchos están acostumbrados a hacer cosas que no son correctas y se están destruyendo lentamente, aunque no lo digan. Pero sé que muchos como adolescentes... ¿Cubertos creo que se dice? Adolescentes jóvenes... No sé cuál es el término correcto para eso. Pero el caso es que la intención de decirles que los quiero y que no hagan tonterías es esa. ¿Saben qué? No me gustaría saber que a algunos de ustedes les pasó algo y lamentablemente terminaron mal. Eso a mí no me gustaría en lo más mínimo. Y si viviesen cerca de mí... De hecho, eso creo que lo explico en este gameplay. Spoiler. Historias de un mundo antiguo. El viernes a las 9 de la noche. Ya saben, lunes y viernes. Historias de un mundo antiguo en estreno a las 9. Eso creo que... Esto que les voy a decir creo que se los digo ahí. Pero de una vez se los digo. Si yo me enterase que algunos de ustedes estuviesen en el hospital y vivieran cerca de donde yo estoy, los iría a ver y les diría ¿Por qué hiciste esto? Y me dieron una explicación tonta. O una explicación razonable, aún así les diría ¿Yo te lo digo? Como nuestras madres que siempre nos dicen que no hagamos algo y lo terminamos haciendo de cualquier manera. Pero bueno, es que así somos de necios. Hay que aceptarlo. Aunque a veces es divertido desobedecer, pero... Simplemente tengan en cuenta que no quiero que algo malo les pase. Y de creador a viewer, quiero que sepan que, aunque no los conozca en persona, siempre me voy a preocupar por ustedes. Así que, pues... Pues eso. Lo mismo con el contenido. Yo sé que el contenido que llegó a subir puede llegar a ser aburrido. Lo siento. Pero es lo que tengo y... Saben que lo mío va a ser compartir mis experiencias en los juegos. Y tratar de hacerlo lo más divertido, pero a la vez también lo más serio posible. Porque sé que muchos de ustedes no solo quieren ver a alguien tontear, sino que quieren ver un gameplay bien. Entonces, ¿entienden la intención? Y, pues bueno, lo de la restricción de edad, lo siento, eso no va a cambiar. Lo voy a seguir haciendo. De aquí a que se me sea posible seguir subiendo contenido, lo voy a hacer. Entonces, yo espero contar con su apoyo y espero que sigan disfrutando del contenido pese a eso. Y, pues... ¿Qué más les podría decir? Nada, realmente. Simplemente que, pues... Espero que entiendan el porqué de lo que estoy haciendo en este momento. El porqué de la intención de este video. Y, bueno, probablemente vayan a ver más videos como este en un futuro. Así que, pues espérenlo. Y si se preguntan qué canción es esta, es la canción del Pueblo de Terraria. Cuando ya hay más de dos NPCs, esa es la canción. Abajo les voy a dejar un link para que la escuchen. Yo sé que la estoy repitiendo, pero es para tener una cancancita. Y el gameplay de historias de un mundo antiguo lo van a tener el viernes. Ya saben, a las 9 de la noche. Ya sé que ya lo repetí, lo siento. Pero tengo que recordarlo, porque luego hasta a mí se me olvida cuando subo esto. Aunque es la única serie que no he olvidado subir. Aún quedan pendientes los gameplays de SkyGrid Survival. Hay contenido que no he subido. Bueno, peques. Espero que hayan disfrutado el video. Espero que entiendan la intención del video. Y espero seguir contando con su apoyo. Y sobre todo, quiero aprovechar este pequeño espacio para agradecerles. Que hace unas horas, desperté y revisando cuántos views tenía el directo de ayer. Bueno, el estreno del día de ayer. Llegamos a 60 views. Obviamente, eso no es nada a comparación de los add-on review. Que hay uno que tiene casi 300 views. Muchas gracias por eso. Se los agradezco, de verdad. El día de ayer llegó otro pequeño. Ahora somos 65 pequeños. Muchas gracias, peques. De verdad. Saben que mi intención no es la fama, no es el dinero. Simplemente quiero traer contenido que los divierta. Que los desestrece. Y algo que haga la diferencia en su día. La vida hoy en día es muy difícil. Pero hay que intentar sobrellevarla más que menos. Entonces, peques. Sin más que decirles. Cuídense mucho. No dan tonterías. Y nos vemos en el siguiente gameplay. En el siguiente video. En lo que sea que vaya a subir. Nos vemos en historias del mundo antiguo, peques. ¿No? ¿No? Y pisé mi cubrebocas. Mala mi suerte. Adiós, peques. Los quiero. Mala mi suerte. Mala mi suerte. No. 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 No.